¡Rebota! ¡Rebota! Bueno, súper chévere, este es el estuche de Mono Case de la versión Vertigo. Es un estuche para la guitarra eléctrica y también hay para acústicas. Y bueno, contento, feliz, gracias a Mono Case por el apoyo, por darnos la oportunidad de tener sus estuches, por dárnoslo también para esta nueva gira. Estoy muy contento de ser parte de esa familia. Y también muchas gracias a Guitarras Exclusivas, quien hace posible todo esto y con quienes ustedes pueden conseguir esta clase de estuches para sus instrumentos y cuidarlos. Es un regalo de Dios todo esto que Dios nos da y de parte de nosotros hay que cuidar las cosas. Mono Case nos da herramientas muy buenas para poderlas cuidar y consentir. Un abrazo. ¡Suscríbete al campo! ¡Chao!